La risa puede ocultar un corazón afligido Pero cuando la risa termina El dolor Permanece Y con esa frase que me decía mi abuelito Que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMART De segundo año de bachillerato Para mi asistente vamos a explicar El siguiente problema Lo que ustedes ven ahí en su pantalla chicos y chicas Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora Determinar la ecuación Y luego graficar haciendo uso del compás En una página Cuadriculada Lo que tenemos acá La siguiente circunferencia Ahora Y cuando nos dice determinar la ecuación Bueno Quieren que encontremos lo que es La ecuación Ordinaria Pongámoslo por acá mi asistente ¿Qué te parece? Quieren que encontremos lo que es La ecuación 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 Ordinaria Y al hablar de la ecuación Ordinaria Verdad mi asistente Es hablar de la siguiente Expresión A que nosotros vengamos Y digamos Lo siguiente Paréntesis X Menos H Cerramos paréntesis Al cuadrado Más Volvemos a abrir paréntesis mi asistente Y Y Menos K Cerramos paréntesis Al cuadrado Y todo esto Igual A Radio Al cuadrado O sea que Estaríamos diciendo nosotros De que Esta es la que tenemos acá En nuestra pantalla Chicos Que nosotros venimos Y para que se le vea chuladita Como decía mi abuelito Por ahí verdad Esta que nosotros Estamos enmarcando Verdad mi asistente Se llama Ecuación Ordinaria De quien De la Circunferencia Ahora Y también dijimos nosotros De que cuando nos dice Determinar la ecuación Así que Así como quieren que Determinemos la ecuación Ordinaria Entonces también quieren que Determinemos lo que es La ecuación General Pongámoslo por acá Mi asistente Ecuación General Y al hablar de la ecuación General Verdad mi asistente Es Hablar De cual Expresión A que nosotros Digamos lo siguiente A que vengamos nosotros Y digamos X al cuadrado Más Y al cuadrado Más D X Más E Y Más F Y todo esto Tiene que ser Igual A Cero A toda esta expresión Mi asistente Se le conoce como Ecuación General De la Circunferencia Y que te parece Si lo encerramos Con un Colorcito Para que se vea Chuladita Como decía Mi abuelito Por ahí Verdad Así que Tenemos una serie De ejercicio Por ahí Verdad mi asistente Que tenemos que desarrollar Esta noche Así que chicos Esperamos de que cada uno De ustedes Pues se me vayan Acomodando En su casita Porque en este momento Vamos a trabajar A terminar Esa guía Que tenemos Verdad mi asistente Como decía Mi abuelito Pues Si es posible Pues Hasta que salga El sol Que te parece Ahora Entonces Como vuelvo a repetir Chicos Determinar la Ecuación Bueno pues Quieren que Determinemos Esa Ecuación De quien De la Circunferencia Tanto La ordinaria Que es esta Como la general Que es esta Ahora Y también Quieren que lo Grafiquemos Aquí en la cuadrícula Pues si no Hombre Si arruga Más No le gusta Trabajar Con este chico Verdad mi asistente Enseñemoslo A los chicos No nos gusta Trabajar Con el compás Porque mucho Se mueve Pero bien Donde manda Capitán No manda Marinero Papayito Y si quieren Que lo grafiquemos Bueno pues Lo vamos a hacer Ahora Vamos a empezar Primeramente Según lo que tenemos En el numeral Uno El centro En Menos tres Coma menos dos Y el radio Igual a cuatro Es como Es como Que nosotros Vengamos Y digamos Lo siguiente Vamos a hacer La circunferencia En el plano Cartesiano Vamos a ver Vamos a ver Dijo aquel Que le cuento Verdad mi asistente Ya los chicos Salvadoreños Sabrán A que me estoy Refiriendo Ahí lo tenemos Ahora No hay que perder De vista Chicos y chicas De que El eje Horizontal Es X Donde Del origen Hacia la derecha Tenemos los Positivos Y del origen Hacia la izquierda Tenemos los negativos Mientras que El eje Vertical Es Y Donde Del origen Hacia arriba Tenemos los positivos Y del origen Hacia abajo Tenemos Los negativos Tenemos los negativos Pongámoslo por acá Por mi asistente Porque no salió Nosotros lo pusimos Un poquito más abajo Pero bien Ni modo Como le decía Mi abuelito Ahora Vamos a empezar Primeramente Según lo que tenemos Acá En los datos Que nos está dando Con centro En menos 3 Coma menos 2 Menos 3 en X O sea Menos 1 Menos 2 Menos 3 Y menos 2 en Y O sea Hacia abajo Menos 1 Menos 2 Y lo ubicamos aquí Este sería El centro Mi asistente Ahora Y dice De que Y radio Igual a 4 Ah o sea Es como que nosotros Digamos Del centro 4 1 2 3 4 O sea Que la circunferencia Estaría pasando Por este punto Que nosotros Acabamos de marcar Verdad mi asistente Y que te parece Si lo medimos Con este chico Que es El compás Bueno pues Ojalá que Se porte bien Bueno lo vamos a ubicar Primeramente En el centro Y luego La otra O sea Esta abertura Desde el centro Hasta este punto Ojalá que este chico Se porte bien Verdad mi asistente Como decía Mi abuelito Pórtate bien Mi hijito Decía Bueno pues Que no se nos vaya A mover este chico Vamos a ver Hagamos el trazo Vamos a ver Ahí lo tenemos Esta chuladita Como decía Mi abuelito No se está moviendo Bien Excelente Very good Y nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas Que la circunferencia De nuestro problema Es la que tenemos En ese momento Donde El radio Que sería Este De cuanto es Mi asistente Bueno pues Es de Vamos a ver Igual a 4 Pongámoslo por acá El radio Es igual A 4 Ya casi no nos pintan Los plumones Mi asistente Bueno pues Ojalá que un chico Pueda donarnos Plumones Verdad Y con mucho gusto Pues serán Bien recibido Aquí en el canal Ahora Luego que vamos a hacer Bueno venimos nosotros Y vamos a empezar Primeramente Con la ecuación Ordinaria Y nosotros Hemos aprendido De que la ecuación Que determina la gráfica De una circunferencia Con centro C Que sería en este caso Este sería H Coma K Y K Sería este Y radio Según lo que tenemos acá Con esos datos Podemos encontrar Lo que es La ecuación Ordinaria ¿Cómo? De la siguiente manera Aunque nosotros Digamos Abrimos paréntesis Y Como es negativo Y tenemos este Menos De forma Vamos a dejarlo En paréntesis Mi asistente Menos tres Luego cerramos Este paréntesis Ya casi no nos pintan Los plumones Mi asistente El nombre Veamos este Al cuadrado Más Abrimos paréntesis Y Menos ¿Quién es K? Aquí lo tenemos Que es Menos dos Lo voy a dejar En paréntesis Por este signo Menos de Forma Ahí lo tenemos Cerramos este paréntesis Al cuadrado Igual Al radio Que es Cuatro Al cuadrado Ahí lo tenemos Ahora Entonces La ecuación La ecuación Ordinaria Nos va a quedar De la siguiente manera Que nosotros Digamos Veamos Paréntesis X Menos por menos Da más Tres Cerramos paréntesis Al cuadrado Más Abrimos paréntesis Y Menos por menos Da más Dos Cerramos paréntesis Al cuadrado Igual Y cuatro Al cuadrado Es Dieciséis Ahí lo tenemos Y qué significa eso Eso significa Que según lo que Tenemos acá En nuestra pantalla El que nosotros Les estamos Enmarcando A los chicos Sería La Ecuación Ordinaria Y esta sería La primera Respuesta De nuestro Problema Que nos decía Determina la ecuación Pero nosotros Estamos determinando Lo que es la Ordinaria Que aquí la tenemos Y hoy vamos a Determinar lo que es La general Que estaríamos Hablando Que es De la forma La que tenemos Acá Enmarcado Ahora Y cómo lo vamos A encontrar Dice este chico Que tengo aquí a la par Bueno lo vamos a encontrar De la siguiente manera Qué te parece Si lo señalamos A los chicos De que Este La que acabamos De encontrar Es La ecuación Es La ecuación Ordinaria Ahí lo tenemos Ahora vamos Con la general Y esa ecuación General Pongámoslo por acá Para mi asistente Ecuación General Lo vamos a encontrar Cómo mi asistente Bueno Desarrollando lo que es El cuadrado De estos binomios Que tenemos acá Así de fácil Así de chiche Como decía mi abuelito Por ahí Al buen salvadoreño De tal manera Que lo vamos a llevar A esta forma Hagámoslo Como se trata De el cuadrado De un binomio Donde tenemos Lo que es Una suma Entonces Se desarrolla De la siguiente manera Que nosotros digamos El cuadrado Del primer término Que es X al cuadrado Más De regla El duplo Que también Es de regla Por el primer término Que es X Por el segundo término Que es 3 Más El cuadrado Del segundo término Que es 3 O sea 3 al cuadrado Luego decimos Acá Más Y Luego Aquí tenemos Otra vez Lo que es El cuadrado De un binomio Que es una suma Y se desarrolla De la misma manera Que nosotros digamos El cuadrado Del primer término Que es Y al cuadrado Más De regla Porque se trata De una suma No hay que perder De vista eso El duplo Que también Es de regla Por el primer término Que es Y Por el segundo término Que es 2 Más El cuadrado Del segundo término Que es 2 al cuadrado Igual A Y Y Y Y Ahora Luego decimos Acá X Al cuadrado Más 2 por 3 Es 6 X Luego más 3 al cuadrado Es 9 Más Y al cuadrado Más 2 por 2 Es 4Y Más Y 2 al cuadrado Es 4 Igual A 16 Ahora Luego que vamos a hacer Mi asistente Bueno pues tenemos que llevarla A esta forma Colocando primeramente El término X al cuadrado Que aquí lo tenemos Luego colocando El término De Y al cuadrado Que sería este Como segundo Que te parece Mi asistente Luego colocando El término X Que estaríamos hablando De este Luego Colocando Colocando El término Y Que sería Este Y según Lo que tenemos Acá Que sería El término Independiente Estaríamos colocando Lo que es Bueno tenemos que Igualar a 0 Entonces Vamos a bajar Este 9 Este 4 Luego Este está positivo Pasa con signo Cambiado Igualando a 0 Ahora Y para ir Aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí Pues entonces La respuesta Nos va a quedar Como ecuación General A que nosotros Digamos lo siguiente A que digamos X al cuadrado Más Y al cuadrado Más 6 X Más 4 Y Y esto A que va a ser Igual Bueno pues Decimos 9 Más 4 Es 13 Y 13 Menos 16 Ese va a ser Igual a Menos 3 Igual A 0 Y prácticamente Chicos y chicas Se darán cuenta Que así Nos va a quedar La respuesta O sea La ecuación General De esta Circunferencia Y su Ecuación Ordinaria Que sería La que tenemos Acá Encerrada O sea que aquí Tenemos una Una respuesta Y aquí tenemos La otra Y de esta forma Pues nosotros Seguimos complaciendo A todos aquellos Chicos y chicas Fieles Del canal Bueno pues Te gustó el video Da like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao De esta forma De esta forma De esta forma